¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Tour. En el vídeo anterior completamos la Copa Bowsitos. Si no la habéis visto, os lo dejaré en la pantalla final. Y hoy vamos con la última copa de la temporada de Nueva York, la Copa Mario de Metal. Y vamos a competir en el circuito Yoshi X. Vamos a hacerlo con Yoshi. Y aquí nos encontramos un circuito conocido, pero muy cambiado. Vamos a intentar adelantar en la curva. Y tenemos Furor. Nos hemos puesto en segundo lugar. Y empezamos la segunda vuelta. Lo siento, Daisy. Pero mi intención es ganar la carrera. Así que no te lo voy a poner nada fácil. Volvemos al primer puesto. Y esta vez quedamos en primer lugar. Hemos conseguido cuatro maxi estrellas. Y vamos a competir en circuito Toad R. Vamos a hacerlo con Paulín. El champi bólido. Y el alaflor. Vamos a hacer un disco. Y el alfóntalo. Y el alfóntalo. Y el alfóntalo. Y el alfóntalo. ¡No! Everybodyomenas 잘� Nos ponemos en segundo lugar. Y empezamos la segunda vuelta. Lo siento, Toadette. Y vamos a terminar en primer lugar. ¡Conseguimos tres maxiestrellas! Y vamos a visitar Nueva York por última vez en la temporada de Nueva York. Con Mario Músico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos ponemos en primer lugar. Lo siento, Peach. Empezamos la segunda vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Lanzándonos un platanito y nos cierra el paso, pero conseguimos adelantarle en ese diminuto espacio. Y empezamos la segunda vuelta. Y terminamos en primer lugar. Conseguimos tres maxi estrellas. Y hemos terminado la última copa de la temporada de Nueva York. Vamos a abrir los regalos. Por aquí tenemos a Yoshi, que subimos de nivel. 100 monedas. 3 puntos de ala plus. 3 rubíes. 3 puntos de vehículo plus. 3 puntos de piloto plus. 3 rubíes más. Característica ala C plus. Mejora la característica de un ala común. Característica vehículo C plus. Mejora la característica de un vehículo común. Y bueno, nos faltan por abrir cuatro regalitos. Así que intentaremos conseguir las maxi estrellas necesarias para abrirlos todos. Pero damos por finalizada la primera temporada de Mario Kart Tour. La temporada de Nueva York. Pero próximamente tendremos la nueva temporada. Temporada de Tokio. Con nuevas copas. Con nuevos personajes destacados. Así que... Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros. Y nos vemos muy pronto.